Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo crear el efecto de tener una fotografía en blanco y negro y devolver el color a ciertas zonas de esa fotografía. Para hacer este efecto vamos a utilizar esta fotografía. Entonces, vamos a abrir la fotografía con el GIMP y vamos a hacer el siguiente efecto. Vamos a pasar a blanco y negro esta imagen y vamos a devolverle el color a las manoplas y a los labios. Esta técnica se utiliza cuando queremos resaltar algo y una forma de resaltar una zona de una imagen es utilizando el color. Es por ello que para hacer este tipo de efecto necesitamos una foto donde haya un color que resalte mucho, un color vivo, como en este caso es el rojo. Entonces, el primer paso que vamos a seguir para hacer el montaje es coger esta capa y la vamos a duplicar. Aquí vemos un botón que dice crear un duplicado de la capa. De esa manera vamos a tener dos veces la misma capa. Aquí tenemos la capa y aquí exactamente la misma porque es una copia. Pero la copia que tenemos en la parte de arriba la vamos a pasar a blanco y negro. Para ello tenemos que darle a colores desaturar. Desaturar significa quitar la saturación del color. Eliminar los colores. Entonces, como podemos ver, tenemos la imagen en blanco y negro. Tenemos tres modos de conseguir el blanco y negro. Claridad, luminosidad y promedio. Y bueno, pues podéis elegir el que queráis. Yo recomiendo que probéis los tres y que dependiendo de cómo queda la imagen, pues elijáis uno u otro. A mí casi el que más me gusta ahora mismo para esta imagen es el de luminosidad. Así que voy a elegir esta opción y le voy a dar a aceptar. En este momento tengo la capa en blanco y negro por arriba y la capa en color por debajo. De hecho, si yo oculto la capa que hay por arriba, puedo ver la que hay por debajo que está en color. Entonces, la idea es que voy a quitar parte de la capa de arriba para que se vea la de abajo y podamos ver esa zona en color. ¿Cómo hago esto? Pues hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas sería borrar la capa de arriba y si esta capa tiene transparencia, se podrá verla de abajo. Nosotros vamos a utilizar el método de las máscaras. Vamos a coger la capa superior. Con el botón derecho le vamos a decir añadir máscara de capa. De entre todas las opciones que aparecen aquí, vamos a dejar seleccionada la primera. Blanco, opacidad total. Esto significa que lo que yo pinte de blanco será opaco y lo que yo pinte de negro será transparente. Entonces, le damos a añadir y aunque parezca que no ha pasado nada, aquí podemos ver que esta capa tiene al lado un cuadrado blanco. Lo que quiere decir es que ahora mismo toda la capa es opaca, con lo cual lo que yo pinte de negro estará definiendo la zona que va a ser transparente. Por lo tanto, lo que voy a hacer es coger la herramienta del pincel, voy a pintar de color negro, que ya tengo el color seleccionado, y como podéis ver, lo que yo pinto se queda de color rojo porque lo que está haciendo es que se queda transparente esa zona y deja ver la que hay por debajo. Entonces, para hacer las manoplas voy a subir un poquito el tamaño del pincel y voy a utilizar la lupa para acercar esta zona. Vale, entonces vamos a ir pintando de negro y de esa forma estaremos haciendo que se vea la capa que hay por debajo. Para el ejemplo voy a intentar hacerlo un poquito sencillo para que el vídeo tampoco dure mucho tiempo, pero tened en cuenta que cuando trabajamos con imágenes, cuando estamos haciendo montajes fotográficos, normalmente la calidad del montaje va a depender de la prisa que tengamos, es decir, si vamos muy deprisa el montaje nos va a quedar peor que si vamos con calma y lo vamos haciendo poco a poco. Entonces, la técnica ya os he dicho como se hace y es la misma para las tres zonas a las cuales le queremos devolver el color. Ahora vamos a pasar a los labios. Como veis, este pincel aquí es quizá un poquito grande, aunque bueno, más o menos se puede hacer bien, pero quizá aquí en la comisura de los labios habría que bajar un poquito el tamaño. Vale, hacerlo un poquito más pequeño para poder hacerlo sin salirme. Lo bueno que tiene el utilizar máscaras de capa en vez de borrar es que, como hemos dicho, lo que yo pinte de negro va a ser transparente, lo que yo pinte de blanco va a ser opaco. Con lo cual, si yo me paso, ¿veis? Me he pasado, me he metido en la piel, pues no pasa nada, simplemente tengo que pintar de color blanco y de esa manera lo que estoy haciendo es devolver devolverle la opacidad a esta capa en esa zona. Entonces, esta forma de hacerlo nos permite hacer ese tipo de cosas que si borráramos, pues si hemos borrado, hemos borrado. Siempre podemos deshacer, pero si, por ejemplo, he borrado una zona, no me he dado cuenta y he empezado a hacer otras cosas más adelante, pues el método de deshacer ya no me va a funcionar porque entonces me desharía un montón de acciones. ¿Vale? En principio ya tengo los labios con su color rojo original. Vamos a reducir el zoom y así es como se queda la imagen después de hacer el efecto. A continuación, vamos a darle un pequeño toque. Como podéis ver, aquí tenemos la máscara y aquí tenemos la capa. Vamos a darle con el botón derecho a la opción de aplicar máscara de capa. Entonces, la máscara se aplica y fijaos qué pasa si yo oculto la capa inferior. ¿Veis? Esto que aparece así con cuadraditos define en zonas transparentes. Muy bien, pues lo que estaba comentando es que vamos a vamos a crear un marco para que la foto tenga un pequeño borde de color rojo. ¿Vale? Del mismo color que las manoplas o los labios. Hay muchas maneras de hacer un un borde. Ya hemos visto en un ejercicio cómo crear un borde para para una fotografía un marco pero en este caso vamos a ver otra forma diferente y más sencilla de crear un borde rápidamente. Vamos a entrar en filtros decorativos y aquí donde pone Fuzzy Border nos va a aparecer esta ventana. ¿Vale? Esto es un un borde difuminado. Entonces esta opción nos permite seleccionar de qué color queremos crear el borde. Hemos dicho que vamos a crear el borde de color rojo. Bueno, en blanco también a lo mejor quedaría bien porque al ser la imagen en blanco y negro pues el blanco no quedaría mal. Pero de todas formas vamos a ver cómo seleccionar un color de la imagen. Yo quiero un rojo y si quiero exactamente el mismo rojo que hay aquí en esta zona pues voy a coger esta herramienta la herramienta de goteo y entonces si pincho sobre esta zona veis aquí me ha seleccionado justo el rojo del pixel donde he pinchado con el ratón. Entonces voy a decirle que el color sea ese esto es el borde perdón el tamaño del borde entonces cuanto más grande mayor será el borde y cuanto más pequeño pues más pequeño obviamente entonces vamos a decirle 16 está bien ahora lo haremos vamos a ver cómo queda y si no pues siempre podemos volver a hacerlo de momento lo vamos a dejar en 16 aquí hay una serie de opciones y de estas opciones vamos a mirar un momentito estas dos opciones que hay aquí abajo mirad esta opción de work on copy la vamos a dejar activa porque esta opción lo que va a hacer es crear un borde para nuestra imagen pero lo va a hacer en una copia de la imagen de manera que si no nos gusta cómo queda el borde simplemente cerramos esa imagen y volvemos a recuperar la imagen tal cual la tenemos ahora mismo porque si quitamos esto lo que va a hacer es crear el borde en la misma imagen en la que estamos que bueno a lo mejor es lo que nos interesa pero en este caso yo la voy a dejar activa y esta opción de aquí lo que va a hacer es que va a crearnos el borde pero va a combinar todas las capas y nos va a crear una imagen con todas las capas combinadas y esa opción yo normalmente la suelo quitar porque yo quiero que me cree un borde en una capa superior pero que no combine todas las capas porque si yo luego más adelante quiero quitar ese borde o lo que sea no me conviene que se combinen todas las capas en una sola entonces tal y como está ahora mismo le voy a dar a aceptar entonces como podéis ver esta es la imagen que hemos creado con el borde y además fijaos que aquí hay dos pestañas eso es porque esta es la original en la que estábamos antes y esta es la copia que ha creado ya con el borde y como podemos ver aquí hay tres capas está la capa con el borde con lo cual si yo la oculto puedo quitar el borde si no me gusta como queda o si quiero cambiar por ejemplo el borde y hacerlo de otro color vale pues tenemos una capa con el borde otra capa con la imagen en blanco y negro y otra capa por debajo con la imagen en color bien pues en principio lo que es el efecto ya lo tenemos creado como veis queda bastante bien y bueno pues por ejemplo para crear una postal navideña o algo así viene de lujo entonces este tipo de efecto como decía se utiliza cuando tenemos una zona que resalta mucho que tiene un color muy vivo porque si por ejemplo esto fuera un color blanquito un color muy claro aunque yo haga esta técnica no va a resaltar ¿de acuerdo? entonces siempre que elijamos una fotografía para hacer este efecto aseguraos que tiene un color vivo para que cuando luego pasemos lo demás a blanco y negro haya un contraste grande bien pues ya solo nos queda poner nuestro nombre firmar nuestro trabajo y se acabó entonces vamos a poner la letra en color rojo si queréis incluso podemos sacar también el rojo de la imagen y vamos a escribir nuestro nombre bueno acabo de escribir mi nombre y como podéis ver de hecho si me acerco ahí perdón ampliar no se ve el nombre ¿qué es lo que está pasando? pues que si os fijáis cada vez que creo un texto se crea una capa nueva con ese texto y ese texto está situado debajo de la capa en blanco y negro esta capa es opaca salvo en los huecos de las manos y los labios entonces esta capa debo de ponerla por encima voy a mover la capa de esta manera también vemos como se pueden mover las capas de lugar voy a elevar esta capa y como podéis ver ya aparece el nombre si yo este nombre o este texto lo quiero cambiar de tamaño voy a ponerlo en negrita pues simplemente tengo que seleccionarlo y cambiar el nombre lo que yo quiera la opción que yo quiera entonces voy a reducir el zoom y ahora el nombre lo voy a poner así un poco en la esquina y con esto si damos por finalizado el ejercicio voy a quitar un poquito más de zoom y ya lo único que quedaría por hacer es exportarlo claro vamos a exportar nuestro resultado para generar una imagen lo exportamos y aquí pues vamos a ponerle por ejemplo la original se llamaba chica pues vamos a ponerle chica pues por ejemplo blanco blanco negro rojo cualquier nombre lo exportamos le damos a exportar y si vamos al escritorio ya tenemos aquí nuestra imagen finalizada nuestro montaje ya terminado bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado que lo pongáis en práctica y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bueno pues